Un buen tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Es larga la carretera cuando uno mira atrás Buscando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate de pasamanos porque antes de llegar Se fue raro mil ancianos pero se fueron igual Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Si te han puesto teléfono, también tu numeración, te suplico que me avises, si me vienes a buscar, pues porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama.